Hola a todos. Mira, un vídeo rapidito sobre las primeras piezas de prueba de la impresión del vehículo impresión 3D. Antes de nada, lo primero que he hecho ha sido, bueno, he probado con un material económico que he encontrado para calibrar bien la impresora y también el material y eso. Bueno, pues he impreso, lógicamente, torres de temperatura, digamos, calibraciones para extrusión y algunas otras piezas más, digamos, para poder calibrar bien tanto la impresora como los parámetros de impresión, ¿no? Y he hecho las primeras pruebas. Son piezas que necesitaba, digamos, imprimir para comprobar tolerancias y demás, ¿no? Y bueno, este, por ejemplo, es el arillo que sujeta el faro en la carrocería. Aquí hay un par de piezas de la carrocería. Bueno, esta precisamente es una pieza de un trozo de la puerta, ¿vale? Que podéis ver, bueno, pues cómo se imprime. Incluso se ve en este que es transparente se ve la estructura interna, lo cual parece que es bastante chulo. No sé si terminaré haciendo con algún tipo de PLA o de PG transparente o semi-transparente para que tenga este efecto. Más al exterior. Luego, bueno, aquí hay otra pieza, por ejemplo, que es una de las piezas que sujetan la bisagra de la puerta, ¿no? Estas partes, estas superficies planas son las que luego posteriormente vamos a unir unas con otras, ya sea pues a través de un adhesivo algún tipo de soldadura o soldadura química que todavía tengo pues que un poquito que investigar cuál sería la más adecuada, ¿no? Aquí hay dos piezas que estas, por ejemplo, sí que son piezas finales, ya que son las tulipas de las luces traseras, que mi idea es hacerlas con unos arillos LED de colores, rojo, amarillo, rojo, blanco, para poder, digamos, tener luces traseras, intermitentes de luz y demás. Y aquí hay otra pieza más. Esta es la pieza que sujeta la pinza de freno. Lógicamente esta pieza no será impresa ni en PETG o ni en PLA, sino será impresa en nylon, ¿no? Porque es una pieza que tiene que soportar mucha fuerza, por un lado, y aparte de eso tiene que aguantar posiblemente temperaturas del disco y de la propia pinza de freno. Aquí hay otra pieza extraña. Bueno, esta pieza extraña no es final ni mucho menos. Esta es una pieza muy difícil, bastante difícil de diseñar. Es la mangueta, la que soporta el eje de la rueda, la suspensión, las tirantas de dirección, las tirantas de suspensión, etcétera, ¿vale? Es una pieza que habrá que imprimirla en nylon, ya que necesita mucha fuerza, ¿vale? Y de hecho tendrá que tener más material del que se vea aquí. Aquí, por ejemplo, va la pieza que sujeta la pieza de freno, pues que va aproximadamente aquí, en esta posición, ¿no? Pero bueno, os podéis ir haciendo un poquito una idea de cómo son las piezas de este rompecabezas. Espero que os haya gustado y, bueno, suscribiros al canal para poder un poco apoyar este proyecto y, si podéis, también podéis colaborar en el enlace que hay abajo. Un saludo y muchas gracias.